Yo no tengo palabras para decir lo que siento, es un dolor muy grande que yo no se lo deseo a nadie. Es un dolor muy grande perder un hijo. Yo nomás lo que pido es justicia, justicia porque esto que me lo hicieron a mi esposa y a mi hijo no se vale. Yo de hecho lo iba a bautizar este sábado y pues la fiesta se convirtió en funeral. Y ahorita me siento con una impotencia, una incertidumbre de saber ahorita lo de mi esposa. Mi corazón está partido en dos, hacia un lado está mi hijo y al otro lado está mi señora. Y yo no, pues ahorita me siento destrozado, más que nada porque pues ayer fue un día muy duro para mí, por la noticia de mi hijo y por saber que ya no va a estar conmigo. Ya no va a estar conmigo y decirle a mi señora pues es un golpe muy duro para ella porque pues ella quería mucho a su bebé. Claro, lo amábamos los dos, pero pues siempre estaban ellos dos juntos. Ahora, ¿qué le voy a decir yo a mi señora? No le puedo decir nada porque pues ella ahorita no reacciona, está inconsciente. Yo no le puedo decir nada. No le puedo decir nada. ¡Gracias!